Jónifer, ¿denuncias a los dioses paganos y a las esculturas carentes de vida? Sí, sí, claro. Felicidades. Bienvenido al grupo de monoteístas. Hace muchos años presencié junto a Putifar la veneración por parte de los seguidores de Amon. Pude ver cómo veneraban a figuras inertes construidas por ellos mismos, acercándoles todas sus plegarias. Desde entonces, le he hecho la promesa a Dios de que lucharía contra el politeísmo y la idolatría. Estoy feliz de que el noble Jónifer sea el fruto de mi promesa. Yo... yo también estoy feliz. Yo, Sar, sí... Si... Si yo dejara el mundo en este momento... No ardería... En los fuegos del infierno, ¿no? Quédate tranquilo. Es una promesa de Dios. Si una persona se aleja del politeísmo, aunque sea al final de su vida, y cree en Dios Todopoderoso, esa persona conseguirá la salvación. Saludos al chambelán del Palacio de Putifar, Su Excelencia Yusar Sif. ¿Quién te ha dicho que yo soy el nuevo chambelán? Todos en el palacio lo saben, señor. Buenos días, señor Yusar Sif. Han escuchado mal. Buenos días. Eso no es así. El chambelán sigue siendo el señor Jónifer. Cuéntenos. Yo me encargaré de los asuntos del palacio hasta que él se recupere. Pero él se recuperará. Él mejorará. Eso espero. ¿Qué está mirando, mi señora Zuleika? Nada. No estaba... No estaba mirando nada en especial. Yusar Sif, el nuevo chambelán del palacio. ¿Es nada? Ya estás sobrepasando tus límites, Karimama. Ten mucho cuidado. Tus sarcasmos no siempre quedarán sin respuesta. Ayer confiscaron unas tierras de la ribera del Nilo en nombre de Amón. Y hoy se han llevado a la fuerza a unas jóvenes mujeres de un barrio pobre hacia el templo de Amón. Las llevaron como esposas de Amón. Eso no es nada nuevo. Las mujeres siempre pudieron elegir voluntariamente ser esposas de Amón y nunca se las obligó a nada. Pero ahora las llevaron para satisfacer los placeres de los sacerdotes y no para casarse con Amón. Esa escultura inerte de piedra no necesita de ninguna esposa. No debes injuriar a los sacerdotes del templo, ni tampoco al dios Amón, frente al joven Amenhotep. Esas palabras podrían dañar su fe. ¿Fe? La fe la ponen en duda los actos maliciosos, paganos y repulsivos que llevan a cabo los sacerdotes del templo de Amón. Debe saberse la verdad. Él debe saber todo. Debe saber a qué dios veneran y le rezan todas las personas de su pueblo. Y también qué clase de país deberá gobernar en el futuro. Yo sé todo lo que debo saber sobre Amón y los sacerdotes de su templo. Estas palabras no son nuevas para mí. Ella siempre ha apoyado a los sacerdotes del templo de Amón y justificado sus vergonzosas y deleznables acciones. Ella está más preocupada por Amón y por los impíos sacerdotes que por lo que sucede en este palacio y con la situación de mi imperio. Frente a las acciones recientes de los sacerdotes, gran faraón, ¿qué es lo que ordena? Muy pronto terminaré con todo este libertinaje y acabaré con los sacerdotes en Tebas. Prepárense ya para atacar los templos lo más pronto posible. ¿Tú piensas que el ejército egipcio podrá doblegar a los soldados del templo? Ellos han exasperado a las personas. El templo ha perdido su antigua popularidad. Además, su poder ya no nos preocupa como lo hacía antes. No todos los dioses merecen ser venerados. Dios debe ser independiente, independiente de sitio y de lugar, independiente de comer y dormir. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué me sigues como una sombra durante el día y la noche? Por nada en especial. Es mi responsabilidad estar dispuesta siempre a su lado para lo que necesite. Si le molesta mi presencia, prometo no volver a acercarme a usted. ¿Por qué crees que Zuleika no deja de vigilar a Yuzar Sifni por un momento? Yo no lo sé, pero ya la he visto observándolo. Solo espero que no haya ninguna mala intención detrás de esa mirada suya. Creo que tu esperanza es más una estupidez que una buena intención. ¡Buen día, señor! Preparen la habitación de Juan. Será un placer. Gracias. Hasta luego. Saludos al señor del palacio, su majestad Putifar. Saludos al gobernador de Egipto, el gran Putifar. Saludos a Rodamón el leal y a Yuzar Sif el sabio. Saludos al gobernador de Egipto, el gran Putifar. Quiero probar mi destreza. ¿Lucharías conmigo? Yo no lucho, pero si usted quiere probarme, entonces voy a hacerlo. Saludos. 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 ¡Vamos! Amenhotep quiere luchar contra los sacerdotes del templo. Quiere destruirlos de una vez por todas. Ellos se han vuelto muy insolentes e interfieren con los asuntos de este país. Es algo peligroso. Los sacerdotes del templo son poderosos ahora. Él ya tomó esa decisión y me ha ordenado movilizar todas las fuerzas del ejército. Y ellos se defenderán. Amenhotep debe tener cuidado con los traidores infiltrados que tiene en su palacio. La vida de Amenhotep está en peligro. Deben protegerlo y no dejarlo solo ni un momento. ¿En peligro? ¿Pero de quién estás hablando? Puede ser cualquier persona. Entre los residentes del palacio de Amenhotep. Los enemigos del faraón están en todas partes. Yo he visto a Lady Ti una vez. Ella es muy leal al dios Amón. Qué extraño. Hoy Amenhotep le dijo eso mismo a la señora Ti cuando estaba discutiendo con ella. Él la llamó traidora y defensora del templo. Protejan al faraón Amenhotep. Su vida corre peligro. Cuidado, sus be justiceов. Intentas de batalla y estén. nadie tiene岁. Sí, no. Qué extraño levantado. Les sentimientos llamanos de Amón. Nuestra Colombia quiere hacer. La criada de la señora Ti ha traído un mensaje de ella. Ven. La señora Ti me ordenó entregárselo a usted. Agradezcale a doña Ti de mi parte. Ven conmigo. ¿Ha ocurrido algo, Su Majestad? Su eminencia, alto sacerdote Anehmahu. A causa del comportamiento de los sacerdotes y los soldados del templo, los asuntos de Egipto han sido desatendidos. Amenhotep, el gran faraón, nos ha obligado a tomar acciones contra el templo del dios Amón. Será mejor que acaben con el caos, el desorden y la sublevación, y se disculpen con Amenhotep antes de que tome represalias que puedan perjudicar al templo. ¿Qué piensas, señor? No sabemos si Lady Ti nos ha prevenido inteligentemente del peligro, o si está espiando ingenuamente a su marido, Amenhotep, informándonos de sus planes. Pero lo que sí sabemos es que ahora estamos en verdadero peligro. Bien. ¿Cuál es la decisión del gran Anehmahu? Debemos intentar prevenir cualquier incidente disculpándonos con Amenhotep o anticipándonos al enemigo. Y ser los que demos el primer golpe de ataque para evitar cualquier represalia. Yo prefiero la segunda opción, señor. Pedir disculpas sería humillar al templo de Amón, y no nos libraremos del peligro de ser atacados. Tenemos que atacar antes que el enemigo. ¿Cómo sabes eso? Que en caso de atacarlos, venceremos nosotros. ¿Qué pasará si nos derrotan? A mí me parece más conveniente pedirle disculpas a Amenhotep. Yo estoy de acuerdo con atacar, pero no del mismo modo que Padiamón dice. Nuestro enemigo es una persona, Amenhotep. Así que lo atacaremos con una sola persona. Para llevar a cabo ese plan, debemos encontrar a alguien cercano a Amenhotep. Perdóneme, señor, pero yo conozco a una persona muy cercana al faraón Amenhotep. El hombre es superior a las demás criaturas, y estas son inferiores a él. Cualquier cosa que nosotros podamos ver de otros seres vivos, y lo que sea que podamos entender, y además sentir, es inferior a nosotros. Por lo que comparados con otros seres, somos superiores. Nosotros podemos ver a Amón, pero no somos superiores a él. Amón es una escultura, y la ha hecho un escultor. Así que Amón no es superior a su escultor. Lo que sea que uno haga, no puede ser superior a sí mismo. ¿Cómo hacemos para ver a tu Dios? Dios es superior a lo que nosotros vemos. Por eso no podemos verlo. Además de ser alguien muy sabio, es un maestro muy eficiente. ¿Quién se imaginaría que este hombre es el mismo niño que conocimos? ¿Qué pasó de esclavo a ser chambelán del palacio? ¿Estás molesta por el progreso de Yusar Sif, y por su madurez? No, no. Bien merecidos tiene sus logros. Yusar Sif es un joven sabio y maduro. Yo hablo con él acerca de todos mis problemas, y nunca me ha fallado. Estoy muy preocupada por él. Tenemos que evitar que Yusar Sif sea visto muy seguido en público. Las lujuriosas mujeres egipcias intentarán seducirlo y arruinarán todos los esfuerzos que hemos hecho. Eso es natural. Él es un joven muy apuesto y atractivo, y ellas se sentirán atraídas por él. Si no le hubiéramos permitido ir a la ciudad en el pasado, no estaría aquí ahora. Señor Yusar Sif, el señor Honifer no está bien. Avisen al señor Rodamón. Quédense aquí, niños. Regresaré en seguida. ¿Cómo te sientes, querido Honifer? Hijo, Yusar Sif, yo tenía preocupación de no poder verte antes de morir. Estoy feliz de que estés aquí. Señor Chambelán, usted no se irá a ninguna parte. No se preocupe. Estará bien muy pronto. Escuchen, déjenme hablar ahora que todavía puedo hacerlo. Yusar Sif, hijo mío. Tú ya conoces todos los asuntos de este palacio, y puedes atenderlos mejor que cualquier otra persona. Que cualquiera. Has traído bendiciones para todos. Todos los residentes del palacio, Yusar Sif. No tengo dudas de que los habitantes del palacio estarán serenos y estarán en calma. Solo por tener, solo por estar cerca de ti, Yusar Sif. Todos ellos te aman. Espero que muy pronto te sientas mejor, Honifer. Y nos honres a todos con tu presencia en el palacio. ¿Qué te ha pasado, Honifer? ¿Cómo se encuentra nuestro Chambelán del palacio? Su excelencia, Putifar. Estoy muy contento de que me estén visitando en mis últimos momentos. Espero que te mejores muy pronto. Todos los del palacio aman a Yusar Sif, y obedecerán sus órdenes sin dudarlo un segundo, señor. Yo de hecho anhelo que... A pesar de su juventud, pondré a Yusar Sif en tu lugar. No estoy preocupado por los asuntos del palacio. No te preocupes por eso. Yo, frente a usted, frente... A todos los habitantes del palacio, y a Yusar Sif les anuncio que... Que creo en un dios. Que es un dios diferente. Distinto de los dioses que tiene Egipto. Yo elevo mis plegarias a ese dios, para que me garantice que tendré paz en... En la vida eterna, pido... A la persona que me ha... Guiado que pueda rezar por mí. Y que le pida a Dios que yo sea... Perdonado. Que pueda hacerlo. Que Dios me perdone. Que Dios bendiga a Junífer y tenga piedad de él. Una vez más, sufro la pérdida de un padre cariñoso. Junífer fue un hombre muy querido por todos. Seguramente Dios le otorgará la paz eterna. Junífer debe tener un funeral y un entierro con todos los honores. Usen un ataúd especial para él. Llévenlo hacia el oeste. Momifíquenlo y entiérrenlo en nuestro panteón especial. ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no.